Hola, ¿qué tal? Eso no es lo que quería hacer. Quería quitar algunas cosas del camino. Este video es para mostrarles cómo hacer un PCR. Uno de los requisitos indispensables del PCR es tener una secuencia blanco contra la que se van a crear los primers. Entonces, estaba pensando en usar la secuencia de esta proteína, bueno, de la proteína fenitratanin hydroxylase, como blanco para detección, amplificar, bueno, en esencia detectar el DNA y, tal vez, si pudiéramos hacerlo, mutaciones. Entonces, a través de OMIN localizo la proteína. Me voy a ir a la Assemble para de ahí sacar el transcrito. Uh, 18 exones, es complicado. Ah, y incluso hay 661 sondas de... para generar los oligonucleótidos. Quiero ver qué nos presenta de esos oligonucleótidos, porque nos podría salvar muchísimo tiempo, ¿no? Ok, se ve más complicado de analizar de lo que esperaba. Entonces, ¿qué estamos obteniendo aquí? Bueno, pues está... voy a cerrar esta ventanita con las... las anotaciones. Entonces, aquí está, eh... en DNA, la secuencia del gen, eh... probablemente del RNA, del mRNA o del CDNA. Y, eh... incluso la traducción a aminoácidos, ¿no? Acá estaría el codón de inicio. Voy a hacer esto más grande, creo que... es posible que no se vea muy claramente. Acá está. Bien, aquí está el codón de inicio, AT... AT... Es G. Que sería AUG, en RNA. Y los subsecuentes residuos. Este sería el gen, en el primera... en la primera... El primer renglón de DNA, en el segundo viene el CDNA. Entonces, esto lo podríamos usar para... Eh... va a hacer dos cosas, por ejemplo. Una, diseñar e encontrar, más bien. Una... encima de restricción que cortara, justamente, donde ya después de que acabó el gen. Aquí está el codón de término. Pues podríamos encontrar sitios de corte por acá. Y lo mismo antes de que empiece el gen, ¿no? Entonces, esta secuencia está... está perfecta. Voy a darle click a Download Sequence. Eh... voy a ver un... Preview. Quiero estar seguro de... Bueno, quiero darme una idea de qué me va a dar, porque... Ajá, aquí está. Eh... y de hecho, lo voy a seleccionar de una vez aquí. Uf, uf. Ah, qué interesante. Vienen... Claro, viene hasta aquí todo, y luego los... Las regiones codificantes que detecto. Creo que... Yo voy a tomar esta región. Protein CDNA. Ajá, como les había dicho, este era probablemente el CDNA. Voy a ponerlo acá en un editor de texto. Y esto, de hecho, me permitiría... Compararlo. Eh... A, C... A, C, T, T. Excelente. Aquí está. Entonces, no voy a perder de vista esta, porque me puede servir mucho. Y primero... Está en CDNA. Entonces, lo de la búsqueda de sitios de restricción... Mmm... Podría no ser tan importante. Vamos a pensar que tenemos un CDNA, Pero no tenemos suficiente para clonar. Entonces, primero queremos amplificarlo. Por lo tanto, el PCR. Eh... El sitio... ¿Qué sitio usaremos para generar los sólidos? Voy a usar uno de los... De los que mostré en clase. Eh... Creo que el tema oficial era justo el que no funcionaba. Ajá. Está este de Primer Designing Tool, Que creo que lo mostré. Y si no, el Primer Tree. Ajá. Ese... Ese seguro que lo he usado en clase. Sí, exacto. Eh... Este... Que es parecido. Por el diseño y además las opciones. Y este... Que no recuerdo que funcione, así que me lo voy a saltar. Entonces, aquí. ¿Qué tarea queremos hacer? ¿Lo podemos dejar en genérico? O... Eh... Eh... Lo voy a dejar en genérico. Eh... Y aquí es donde va nuestra secuencia. Es posible que sea una secuencia muy grande, pero vamos a confiar en que funcione. No me fijé y a grandes rasgos, como está en un editor de texto aquí arriba, podría buscar si hay n's. Y no, solo en el nombre. Así que esta secuencia tiene ATCGs como... Eh... Se esperaría en una secuencia normal, muy buena. Además buena, porque no hay muchos errores o inconvenientes. Queremos el Primer de la izquierda, el de la derecha. Y... Vamos a ver si funciona. Ok. Bueno, de lo que podemos ver rápidamente, nuestros primers están pegándose al principio y me atrevería a decir que están afuera del gen. Entonces no nos sirvieron mucho. Aquí hay otros... Uh-huh. Eh... Esta... Toda la secuencia tiene este... Este número de nucleótomos. Casi 4.000. 3.700. Entonces, este primer primer... Sí, que si se fijan, es exactamente la misma secuencia que aquí. Ese primer no sirve, porque se está pegando ahí, fuera de donde empieza el gen, y permitiría que se polimerizara en dirección 5' a 3'. Este no nos sirve tanto, pero, por lo que veo, aquí hay uno, este. Que está en el nucleótido 3070. No es perfecto, pero este nos deja más cerca del final del gen para regresarnos y secuenciar. Ahora, fea, esta secuencia es la misma que aquí. Eso quiere decir que estamos viendo la hebra de 5' a 3', y el primer no se va a pegar a la hebra que estamos viendo, se va a pegar a la complementaria para permitir la amplificación de esta hebra. Entonces, en la de regreso, esta, por ejemplo, si comparamos esta secuencia con la del otro primer, el primer de la derecha, esta secuencia de acá arriba es la complementaria a esta. O sea, vean, esta secuencia de la que señalé va de izquierda 5' a 3'. 5' a 3'. La de arriba también va de 5' a 3'. Entonces, para que se pegara la que está arriba, el primer derecho, la tenemos que voltear. Entonces, no se va a pegar, se va a pegar a esta hebra, no la complementaria, para permitir la polimerización. Estas cosas, estos conceptos pueden ser complicados y por eso vale la pena hacer dibujos. Y aquí afortunadamente tenemos las secuencias, así que voy a poner la tableta y hacer unos dibujitos para ustedes. Bien, entonces voy a dejar este aquí a la vista. Voy a abrir Sketch, Sketchbook, perdón. Y entonces vamos a dibujar. Bien, primero, ¿qué necesitamos? Pues tenemos, voy a dibujar con colores, ¿no? Dejar la ventaja a todo. Bueno, aquí está, vamos a decir que este es todo el G. Y este es su complementario. Por la naturaleza autocomplementaria del DNA, este, por definición, tiene que ser 5' a 3'. Y esto 5' a 3'. De hecho, este de acá no me gustó, quedó muy feo este 3, lo voy a corregir. 3' ¿ok? Entonces, como además las polimerasas solo funcionan de 5' a 3', si queremos copiar estas cadenas, necesitamos diseñar un primer que se pegue aquí. De 5', creo que escogí el peor color, a 3'. Este primer, unido a la cadena roja, permitirá la polimerización en esa dirección. Ahora, para polimerizar o copiar la cadena negra de 5' a 3', pues necesitamos un primer que se una de 5' a 3' y permita la polimerización en esa dirección. ¿Sale? Entonces, este primer amarillo es el primer de la izquierda y el azul el de la derecha. Entonces, con esto en mente, este de la derecha tiene que tener la misma secuencia que este, porque se pega en la cadena complementaria. y el de la, perdón, el de la izquierda, lo estoy diciendo mal, este de la izquierda tiene que tener la misma secuencia que este, porque se pega a la complementaria. Y el de la derecha es el complementario de la cadena, como la estamos viendo, pero hay que ponerlos en la orientación correcta. 5' a 3' y 3' a 5'. Espero que eso haya quedado claro. Ahora, este está fácil de encontrar porque es la misma secuencia, pero el de la derecha, el que usaríamos, que sería este de 3070, afortunadamente tenemos aquí los números, y 3070 debería estar por aquí. Entonces, ese primer de la derecha sería el complementario a una secuencia en esta región. Entonces, nos permitiría polimerizar, hacer el PCR de... Aquí, y de regreso. Por lo que veo, vamos a ver si la numeración de los nucleótidos... Ajá, está bien, 3000... Ah, de hecho no es... Sí, 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 perdón, 3000... ¿Qué fue el valor? 3070... 3000... Uf, nos quedamos un poquito cortos porque se perdería por aquí, pero... Vamos a ver, ¿dónde está el codón de término? Ah, sí, mira, en realidad con un primer que llegara hasta 1500, con eso lo haría, ya podríamos apolimerizar toda esta estructura. Este, este 1506, vamos a ver, 1501, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, aquí estaría perfecto. Perfecto, entonces vean, teniendo esta información a mano, podríamos seleccionar este primer de la derecha, como un buen primer para empezar cubriendo todo el gel. Tiene 59 de temperatura de melting, y vamos a ver, ¿eso es compatible con tomar este? 59, sí, 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 podríamos pedir que nos generaran este primer, que recuerden, nos lo van a dar como doble cadena, ¿no? Es esto y su complementario, y además este otro primer con su complementario, y se podrían usar en la misma reacción de PCR. Y con eso, lograríamos amplificar todo este gen de la fenilalanina hidroxilasa, por ejemplo, con fines de clonación. Amplificar una muestra obtenida, por ejemplo, de un paciente, con el PCR, para después insertarla en un plásmido. Claro, que para insertarla en un plásmido, ahora tendríamos que, tal vez de nuestro fragmento de amplificación, encontrar sitios de restricción compatibles con el plásmido al que lo quisiéramos clonar. En fin, creo que algo que podría aclarar rápidamente antes de acabar es que estos START mencionan en qué parte de las secuencias se están uniendo, entonces por eso 6 es este nucleótido 6, y 166 debería ser este nucleótido. Viene a la longitud estándar para los primers, que es de 20 nucleótidos, las temperaturas de fusión, de melting, los contenidos de G y C, este de N y TH, no sé qué signifique, ay, la ayuda no está funcionando, es una lastra. Y el herping usualmente es condiciones en las que un mismo primer, por la secuencia a la que se está uniendo, podría hacer loops, es decir, imaginen que tenemos sólo una cadena, del primer, 5' a 3'. Si la secuencia que hay aquí es autocomplementaria, perdón, no salieron bien estos dibujitos, quería hacer unas líneas. Si la secuencia del primer es autocomplementaria, podría ser, también quedó muy feo ese dibujo, algo así, donde hace pares de bases consigo mismo. Y eso es algo no deseable, porque va a competir su autoensamblaje, autocomplementación, con la de unirse a alguien que queremos hacerle PCR. Creo que eso ha sido una razonable explicación. Y espero que les ayude para prepararse para sus exámenes. Bien, sí, este es un mejor, un muy buen ejemplo de cómo hacer primers, conociendo la secuencia de una proteína de interés, no en aminoácidos, sino en nucleótidos. Aquí el Assemble nos da muy buena idea de dónde a dónde se extiende el gen. Y podemos entonces seleccionar algo que cubra más allá del codón de inicio y más allá del codón de término. Bueno, gracias por su atención. Espero les sirva y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!